¿Para qué? Para que estas dos instancias que hacen a la atención de la ciudadanía presten un mejor servicio. Para que cuando un ciudadano se aproxime tanto al Ceresi como al CEGIP, estas dos instituciones puedan a través de consultas en línea, a través de plataformas informáticas, hacer consultas a la otra institución y viceversa. Esa es la aclaración que realizaron en una conferencia conjunta los presidentes de diputados Gabriela Montaño y del Senado José Alberto González sobre la modificación a la ley del órgano electoral que tiene por objetivo permitir que tanto el servicio del registro cívico como el servicio general de identificación personal puedan intercambiar datos concretos como información sobre los certificados de nacimiento, defunción y estado civil. En el cual habrían cinco parágrafos, con el pretexto de poder generar un cruce de información entre el Ceresi y el CEGIP, se ha puesto un artículo más en esta propuesta que dice lo siguiente. Dice que la agencia creada por el Ministerio de la Presidencia por decreto del año 2015 pueda tener acceso a la información del registro civil y del biométrico de todos los ciudadanos que sería compartida con las instancias del Estado, aunque sea solamente con fines de consulta. Es absurdo que a estas alturas del uso de la tecnología el ciudadano tenga que estar llevando papelitos de una oficina a otra porque no existan mecanismos de interoperabilidad y de consulta de datos en línea de estas dos instancias. La presidenta Montaño además destacó que el proyecto fue consensuado con el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Gobierno. Este miércoles se será debatido en el Pleno Camaral tras su aprobación en la Comisión de Constitución. Hace bastante más de un mes ese proyecto de ley está por lo tanto consensuado y lo vamos a tratar el día de mañana. Se ha querido decir que la AGETIC estaría manejando o controlando datos de estas instituciones. Eso es falso. Lo único que la AGETIC tiene como atribución es facilitar que hayan plataformas de interoperabilidad entre las instancias del Estado que le permitan al ciudadano tener un mejor servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!